Hola amigos También un gusto nuevamente estar junto a vos Igualmente para nosotros tenerte acá, por supuesto, una vez más Ubicado el rancho aparte en este trayecto que une Pueblo General Belgrano con Gualeguaychú Un trayecto que es casi ineludible Sí, por supuesto, tenemos un balneario importante que es un centro atractivo turístico de hace muchos años Por supuesto Pueblo Belgrano mismo que tiene siempre incrementando la oferta turística Y pegadito nomás las termas de Gualeguaychú, también muy atractivo Las piletas de agua fría, agua caliente O sea, la gente, sí, obviamente es la zona caliente, digamos, de Pueblo Belgrano Un verano intenso para todo este sector, tanto de Pueblo Belgrano como de Gualeguaychú Donde el turista ha elegido, nos ha elegido para venir a vacacionar Sí, bueno, año tras año nosotros tenemos siempre, aunque a veces no se ve Pero hay turistas que vuelven y vuelven a nuestro local, también se hacen clientela Y siempre nos dicen lo lindo de Gualeguaychú, la variedad de oferta turística que hay Y bueno, que se quedan siempre con ganas de volver, con recorrer un poquito más Siempre les poco los días que se quedan, pero bueno, sí, siempre eligiéndonos uno y otro año Regionales es lo nuestro, lo autóctono En esa atención que uno tiene desde un comercio, que termina siendo de algún modo Un poco el referente, el que los asesora al turista No solamente en la compra, sino al momento de tener que ubicarlo en la ciudad Para saber a dónde poder dirigirse cuando requiere alguna pregunta Sí, casualmente, hoy estábamos llamando a lo mismo una señora Que empezó los primeros días llegando a un lugar, después a otro lugar Y fue, digamos, de recomendación en recomendación Fue mejorando su calidad de estadía, digamos Consiguiendo mejores precios por ahí, o mercadería X Y bueno, terminó llegando acá también por recomendación Eso es importante, uno cuando hace un emprendimiento de este tipo Y tiene esa devolución de los vecinos y de los demás comercios También está muy bueno y los turistas lo saben apreciar Los turistas, una de las cosas que realmente buscan y les apasiona Es el paladar y a través de él, los productos regionales Es realmente algo que caracteriza a este lugar Sí, por supuesto, por eso la gente entra desorientada Preguntando también dónde están los salames y los quesos Porque lo pusimos al fondo del negocio Porque justamente es el atractivo que buscan siempre Lo primero, ni bien llegan a Pueblo de Grano O viene rumbo a las playas antes de bajar todo del auto Buscan su salame, su quesito, sus productos regionales Que por ahí ellos reconocen Porque son menos elaborados, son productos distintos A los que se consiguen en las grandes ciudades Y después marchan para las playas ya con su salame, su queso, su escabeche Y bueno, después antes de volver a sus casas Siempre llevan de recuerdito lo más importante primero que nada Los salames, los quesos, los alfajores Y después sí eligen algún adornito Diría que toda la parte de cuchillería es algo que realmente Tenés muchísima variedad en este lugar Sí, la cuchillería es como, yo siempre digo, el cigarrillo en un kiosco Digamos, la cuchillería llama mucho Si bien entran por el salame y el queso Después se quedan un ratito mirando Estudiado a través de estos 10 años que venimos trabajando con el rancho aparte Yo nací de acá adentro, pero 10 años que los llevo adelante Siempre es el hombre que viene para el lado de la comida Y la mujer se queda entre la billutería Y también el hombre a veces cuando es en la inversa Se queda en la cuchillería O sea, siempre son productos que si bien no son combo Pero por ahí entran por una cosa y terminan siempre llevando a ser un recuerdito importante Que algo fino, algo distinto, que es la cuchillería A la cual nosotros le agregamos el valor con el grabado, por ejemplo Del nombre y del detalle en el acto La madera y el cuero son dos elementos que están presentes en los locales regionales Si, la madera y el cuero, bueno, primero porque son productos que abundan en la zona Segundo, porque son muy distinguidos O sea, realzan mucho los ambientes del lugar Y son productos que también nosotros le podemos grabar el nombre Dedicatorias, por ejemplo, personalizarlos Entonces, bueno, también son productos que salen mucho, mucho Y son muy buscados por el turista Como también por la gente local Porque cualquiera busca un platito para un asadito O sea, siempre la madera está presente Hoy por hoy, la industria de los regionales y de los artesanales Ha crecido exponencialmente Sí, va todo en la revalorización de lo nuestro, digamos, ¿no? La cultura se está tornando un poco más aceptada por todo el público Tanto el nacional como el internacional Y bueno, esa revalorización de lo nuestro también trae aparejador del artesano Y bueno, nosotros venimos justamente, traemos de todo el país mercadería Entonces, más que ser un centro de compra, es un lugar de paseo también Siempre la propuesta fue esa de nuestro negocio Que vengan, aunque sea a tomar mate y a pasear y a ver curiosidades Porque a todos les gusta, digamos A alguno un adornito, a alguno un reloj, cosas útiles, pláticas Pero la artesanía es eso, digamos Lo llevamos todo adentro Bueno, muchísimas gracias No, gracias a vos, sí El Rancho Aparte Un verdadero shopping artesanal Almacén de campo Regionales Cuchillería Talabartería El Rancho Aparte Roxtel 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 Roxtel